Seguimos en el Mega Noticiero y con la doctora Cristina Balinotti, siempre un gusto. Me encanta este segmento, usted lo sabe, ¿por qué? Porque es una contribución a la comunidad para que sepamos criar a nuestros hijos mejor y crear mejores padres. Siempre un gusto. Vamos a ver, hoy tenemos entonces los siete, los siete no pecados capitales, sino, pero los siete errores que cometen los padres con los hijos. Vamos entonces a ver, dígame, ¿cuál es el primer error? El primer error es pensar que los hijos vienen con un pan bajo el brazo. Ah, eso lo siempre oís, ¿no? Siempre, no, no te preocupes, no tenemos para comer ni nada, pero viene con un pan bajo el brazo. Y esto es un error, es depositar en el niño, en la fortuna de su nacimiento, el dinero que vaya a tener la familia para criarlo. Yo creo que tenemos que ir hacia parejas y hacia familias conscientes, en donde sea el hijo formando parte de un plan. Y un plan también económico, no solo para darle lo básico, es necesario, no estamos hablando de lujos, sino para poder priorizar la madre, poder pasar de un full time a un part time, o es decir, de un tiempo completo de trabajo, un tiempo parcial de trabajo, para poder estar con ese niño el tiempo que lo necesita. Que siempre decimos que son los cinco o seis primeros años, ¿verdad? Y esto se ha olvidado en esta cultura. Es una, vamos entonces a ponerlo en pantalla, ¿verdad, señor director? Que tenemos la lista de cuáles son los siete errores que los padres cometen. Y el primero es pensar de que el niño llega con un pan bajo el brazo. No, el pan se lo tiene que buscar usted para dárselo al niño. Exactamente. Vamos entonces al segundo. Los hijos no llenan los vacíos emocionales. Oh, los vacíos emocionales. Vamos a tener un hijo porque yo como me siento mal. Pues entonces ahí está. No llenanme, es contrario. Al contrario. No vacían. No, claro. El tema es que si yo arrastro un trauma, un problema con mis padres, si yo arrastro un problema de mi infancia. Y bueno, y tengo tan insatisfecha que digo, mi hijo me va a satisfacer en todo eso, es un error. Claro que no. Porque eso va a venir y va duplicadamente y nos vamos a sentir peor. Y el niño no se va a favorecer porque va a estar en manos de una madre carente. Y entonces el círculo de los aportes se invierte. El niño tiene que apoyar a la madre en lugar de la madre apoyar al niño. Así es. Así es. Estoy muy de acuerdo. Los hijos uno tiene que darle, no ellos darnos a nosotros. Exactamente. Vamos entonces al tercero. ¿Cuál es el tercero? El tercero es los hijos no solucionan los conflictos de pareja. Ah, y voy a salir embarazada porque de esa manera, pues entonces él no me va a dejar. No me va a dejar, exacto. Y lo voy a agarrar. O voy a solucionar porque, claro, no me llevo bien, nos peleamos, pero con un nene no va a pasar eso. Eso mismo. O la madre de él quiere ser abuela. Bueno, yo para estar bien con él voy a hacer también, darle ese gusto. Esto es un error enorme. Y así tengo a la familia del lado mío y él se siente atrapado por mí. Atrapado por mí. Y esto es un gran error. Claro. Que lo pagan los niños sin duda, ¿verdad? Claro. Exacto. El otro es los niños no solucionan los problemas de soledad. Vamos a ver, ¿no? Claro. Dime. Claro. Las mujeres solas, por ejemplo. Ay, estoy sola, no conseguí pareja. Voy a adoptar un niño porque me va a acompañar. Y en realidad esto es un error porque a poco que criamos un niño nos damos cuenta que nosotros somos los grandes aportes y los grandes compañeros de ese niño. No nos acompañan. Claro. Nos crean otra serie de problemas para los cuales no estamos preparados porque no resolvimos nuestro problema de soledad. El original. El original. Es decir, que hay que limpiarse muy bien antes de pensar en la maternidad o en la parentalidad. De problemas del pasado, de problemas del presente. Y no pensar que esa criatura va a venir a borrártelo así por arte de magia. Claro. No tipo Disney World. Ay, llegó el niño, ahora todo está perfecto. Exactamente. Vamos entonces, ¿cuál es el próximo? Bueno, el próximo es, no son rehenes los niños, sin duda, de dos personas adultas que se van a divorciar. Y esto afecta mucho porque se desarrolla el síndrome muy común en Estados Unidos de la padrectomía. ¿Sabes qué es eso? Padrectomía. Sacamos a uno de los padres del lado. Yo me hago cargo ahora de los hijos y empiezo a envenenarles la mente diciéndoles cosas horribles del otro. ¿Cómo es que se llama eso otra vez, doctora? Padrectomía. La padrectomía. O síndrome. Así como la cleptománica. Algo así. También se llama síndrome de alienación parental. Esto es algo muy terrible. Todo el tiempo pasa constantemente a tal punto que hay países como Argentina, y esto es una novedad, que lo van a llevar a nivel judicial para poder ser condenado. Porque en realidad están perjudicando la salud psicológica de ese niño. Porque la salud física es importante, pero la psicológica es la más importante. Todavía más. Porque después crea enfermedades físicas, sobre todo en los niños. Entonces usted me dice que los padres que están envenenando el alma y que le hablan mal del otro. Constantemente, ay, tu papá fue conmigo terrible, tu papá me engañó, tu papá no es un hombre como... Y entonces el niño vive con todo ese resentimiento y le hace mucho daño. Claro, porque la mujer que hace eso piensa que entonces el niño la va a querer más a ella. No, pero resulta que es todo lo contrario. Termina siendo verdugo de esa madre. Claro, entonces después le pasa la cuenta. Le pasa la cuenta de eso. Mira lo que tú me dijiste de mi papá, que no era tan malo, la mala eras tú. Pero, porque aparte, el padre, una cosa es el rol de marido, que puede ser terrible, pero a lo mejor como padre es bueno, y no se lo permiten desarrollar. Esto es tremendo. Así es, fíjense, muchas mujeres que cometen ese rol, que hablan barbaridades del padre, pero es que yo siempre digo, bueno, pero es que usted fue la que lo escogió. Exactamente. No es así, usted lo escogió para que fuera el padre del muchacho. Exacto, después tengo que callarme la boca. Ay, fúmatelo hasta el cabo, como diría mi papá. Claro, no puedo hacer otra cosa, por supuesto. Vamos entonces a la última, ¿cuál es? No, la última. La sexta, no, no son de la vida. No son de la vida. ¿Qué significa eso? Claro, dice desde un poema de Gibran, los hijos son de la vida. No, los hijos no son de la vida. Aterrizan en la vida después de 20 años que estuvieron con nosotros, y van a ser útiles o adaptables a la vida en base a cómo los hemos criado nosotros. Entonces, los hijos son tuyos y después se van a ser de la vida. Muy bien. Esto es algo importantísimo, que la gente dice, bueno, son de la vida, en total se van a ir, en total, bueno, mi responsabilidad es limitada. No, la responsabilidad es completa. Es absolutamente completa. Y el resto, el último punto importante es, los hijos no deben ser iguales a los padres, sino iguales a sí mismos. Muy bien. Porque cuando nacemos, le hacemos lo que se llama una violencia primaria. ¿Qué quiere decir? Una violencia primaria, violencia primaria. ¿Eso qué significa? Significa que yo le doy, le traspaso mi partido político, mi religión, el partido de fútbol, el padre y todo eso, y entonces lo tengo que armar. O si soy médico, quiero que seas médico, y si eres periodista, tienes que ser periodista. Esto es necesario. Ahora, la violencia secundaria es la que hay que evitar. ¿Cuál es esa? Esa es la que yo digo, bueno, vos tenés que ser, no podés ser violista, no podés ser artista, tenés que ser como tu padre, médico, como tu madre, psiquiatra, cualquier carrera. Y el niño lo hace, porque quiere el amor de los padres, el niño o el adolescente. No quiere perder ese apoyo. Son pocos los que se rebelan y se van de la casa normalmente en esas circunstancias y hacen su vida. Siguen esa carrera, a los 40, 50 años deciden dejarla y ser felices. Eso es en los mejores de los casos, el mejor de los casos, ¿verdad? Porque hay gente, en el peor, gente que muere así, insatisfecha, que va a trabajar. Fui médico sin querer serlo, porque yo quería ser artista y quería ser flautista. Vamos a darle libertad. Si quieres ser equilibrista en un circo, bueno, vamos a apoyarlo y darle lo mejor. Mecánico y peluquera. Como yo le decía a mis hijos, bueno, no es que quisiera que fueran, pero si tú vas a ser barrendero, es el mejor barrendero del mundo. Es decir, lo que hay que favorecer es la excelencia. Así es, muy bien. Me encantó la 7, así que bueno, aprenda, porque esto es para beneficio de sus hijos. Gracias, doctor.